Hola a todo el mundo de nuevo con el canal de Blockchain for Humanity donde estamos presentando los proyectos con impacto social. Hoy tenemos un proyecto desde Buenos Aires que se llama Unplastify y por supuesto hemos invitado a una de las fundadores, Rocío. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estamos hoy por Buenos Aires? Muy bien, aparte no hace tanto calor, así que mejor. Sí, está igual nublado que aquí, ¿no? En Uruguay. Sí, igual. Bueno, excelente. Para la gente que no conoce el proyecto, ¿qué es Unplastify y en qué consiste este proyecto? Bueno, Unplastify es una empresa social que tiene como misión minimizar el uso de plásticos descartables para combatir la contaminación plástica y así regenerar los océanos. O sea, definimos nuestra misión en función del objetivo último que es la regeneración de los océanos y nos conectamos con el océano porque en el tema de la contaminación plástica, todo nos lleva al océano. Y cuando empezamos con este proyecto, lo primero que hicimos fue justamente una exploración en el océano para ver el problema como en primera persona y ver qué estaba pasando con el plástico, este plástico descartable que usamos un ratito y lo tiramos, que termina lamentablemente ahí, entender un poco más de ese problema. Y a raíz de ese año de exploración y del trabajo que venimos haciendo, entendimos que para combatir la contaminación plástica, la forma más efectiva es trabajar sobre reducir el uso en vez de trabajar en gestionar el material, reciclar, porque es un esfuerzo mucho más directo, como ir al principio de la cadena. Así que por eso decimos que nos enfocamos en minimizar, en tratar de prevenir el uso innecesario de estos plásticos descartables. También aclaro que los plásticos descartables para nosotros son esos plásticos que se usan y se tiran, que duran menos de un par de meses, porque hay plásticos que están muy bien usados, que sirven y que duran muchos años, el problema es con los descartables. Exacto. ¿Y qué os motivó para empezar con este proyecto y cuándo era? A ver, yo empecé hace más de 10 años con este camino. La primera empresa que tuve es una empresa que reutiliza materiales de descartes industriales, empecé reutilizando descartes de botones de las fábricas, y con eso hacía accesorios y productos de diseño, y a partir de esa reutilización entendí que también podía generar oportunidades de trabajo, porque estos productos los fabricaban cooperativas de mujeres, y así fue que esta empresa evolucionó, y es lo que hoy es Garabi, que es mi empresa actual, en donde usamos todo tipo de materiales de descarte, y damos trabajo en una comunidad de más de 50 mujeres, haciendo todos estos productos que diseñamos a partir de la línea de descartes industriales. Pero muy metida en ese tema de los descartes industriales, siempre trabajábamos con lo que tiraba la basura silenciosa, lo que tiran las fábricas, pero que no se ve atilar en los basureros, ni en el océano, porque es lo que va directamente, como que se tira directo. No trabajábamos nunca con materiales de posconsumo, o sea, estos materiales, porque por último, que no podíamos manejarlo, hay que limpiarlo, clasificarlo, entonces directamente agarrábamos como lo que a las fábricas iban tirando, y que era regular, y que era siempre el mismo descarte. Y medio de ese tema, me empecé a meter con toda la problemática del plástico, que tiene mucho más que ver con posconsumo, con estos materiales que se usan y que tiran, y una amiga mía, con la que ya habíamos trabajado en mi empresa anterior, y con la que siempre seguimos en contacto, también estaba en el tema de la problemática plástica, y que siempre compartíamos nuestras ideas, en ese momento, ella estaba manejando un centro de reciclaje en Brooklyn, y a partir de esa experiencia, de ella trabajando en ese centro de reciclaje, y yo con este proyecto de reutilización, nos parecía que había algo que estaba muy mal, con el tema del plástico, porque ella veía cómo se apilaban las montañas de botellas plásticas, que después se reciclaban, porque lo que hacían era juntar todas estas botellas para vendérselas a las empresas que reciclaban, pero qué pasaba con todo lo otro, todo lo que no se recicla, todo lo que no tiene esta circularidad. Y bueno, empezamos a investigar el problema, ahí sucedió este año de exploración, en el cual Tati, que es mi socia, cruzó el océano, y tomó muestras del plástico en el medio del océano, y empezamos a entender un poco más del problema, y del enfoque diferente de la solución, siempre estábamos muy del lado de la gestión de residuos, las dos, y entendimos que desde ese lugar no íbamos a llegar a una solución efectiva, como que el cambio para un problema tan grande tenía que ser sistémico, y tenía que ser algo que no involucrara solamente la buena voluntad de las personas de no elegir objetos con plásticos cartables, sino a las empresas, a los gobiernos, ahí fue que empezamos a pensar en como rediseñar sistemas para evitar el plástico. También las dos somos diseñadoras, yo soy arquitecta, ella es diseñadora, entonces todo el tema de rediseño toca muy de cerca, y nos motiva a cambiar esa realidad, nos motivó la idea de pensar desde nuestro lugar cómo podíamos contribuir a un problema que es mucho más grande que nosotras, y nos motivó también la voluntad de muchas personas que se fueron sumando al equipo y a la iniciativa para transformarlo, y nos dimos cuenta que abordándolo desde este lugar de evitar el principio de la cadena, como que teníamos un efecto y un impacto mucho mayor que desde el otro lugar donde trabajamos siempre, que era desde, bueno, tomo lo que queda y trato de hacer algo con eso. Y nada, ahora nos motiva pensar que empezamos hace cuatro años con esto, y que ya somos 25 personas en el equipo, tenemos una serie de proyectos y de servicios que ofrecemos tanto como empresa como ONG, porque Amplastify tiene estos dos lados, es empresa y es ONG, que van creciendo y tener el apoyo de organizaciones grandes que también entendieran esta problemática y quieren sumar de lo que hacemos, y nos motiva también ver que empieza a haber como una respuesta y se empieza a entender que quizás la solución viene por el lado de evitar y no por el lado de reciclar. Excelente. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Cuando os contacta una empresa, digamos, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo funciona todo lo de Amplastify? Sí. Antes que nada, quiero aclarar que Amplastify trabaja con distintos tipos de organizaciones. Tenemos, por un lado, tenemos una pata que llamamos desafíos educativos, que trabajamos con instituciones educativas en el área de educación, trabajamos con escuelas, con colegios, y también trabajamos con clubes náuticos, porque nos relacionamos mucho con la náutica por el problema plástico, se ve mucho en el agua, entonces tenemos todo un programa para jóvenes en clubes náuticos, y tenemos todo un programa de escuelas que hacemos con jóvenes de 15 a 16 años, y en esos programas lo que hacemos es darles herramientas para que ellos desplastifiquen sus comunidades, y tenemos participación en el programa de escuelas en Latinoamérica, en algunas escuelas también ya de Estados Unidos, y algunas en Europa, y este año estamos con una expansión bastante ambiciosa de ese programa, y en el de clubes, principalmente en Latinoamérica. Por otro lado, trabajamos con empresas a quienes acompañamos en esta transición a dejar de usar plásticos, y por tercer lado, nuestra tercera pata son todo el acompañamiento al diseño de políticas públicas que regulen el uso de plástico, que ahí lo que hacemos es acompañar siempre que hay alguna regulación, ahí trabajamos más a nivel nacional y subnacional, estamos basadas en Argentina ahora, y nada, desde mapear todas las regulaciones, contactar a las personas que nos están haciendo, y acompañar en lo que podamos para que sean las mejores regulaciones posibles, eso es lo que hacemos en políticas públicas. Y con empresas, si una empresa nos llama y quiere cambiar, primero entendemos un poco a dónde está esa empresa, hay empresas que nos llaman desde lo bien que están trabajando y que dejaron ese plástico y lo quieren contar, y que les cuesta entender cómo cambiaron o cómo comunicar cuánto plástico desea usar, entonces ahí les ofrecemos un acompañamiento para que puedan medir su huella plástica o su huella amplástica, que es cuando ya dejaron usar ese plástico, les decimos cómo comunicarlo, tenemos todo un área de laboratorio que nos ayuda con datos para poder explicarlo de una manera concisa, pero también que sea como muy fidedigna de los datos y que puedan compararlo con datos de la contaminación plástica actual, y también los acompañamos en cambio cultural, a veces, cuando están un poco atrás, cuando son empresas que vienen más desde el dolor, de que quieren dejar usar plástico pero no saben cómo hacerlo, los acompañamos más en primero cambio cultural, les enseñamos a pensar nuevas maneras, o sea, no les decimos lo que tienen que hacer, sino trabajamos en estrategias de codiseño para que piensen cómo es lo mejor para esa empresa, porque siempre en todo lo que hacemos con las empresas pensamos que tienen que ser soluciones que funcionen para esa empresa y que tienen que ser sostenibles, porque de nada sirve decir cambien a usar todo, no sé, de papel plantable y que sea una solución inviable para el negocio, entonces siempre trabajamos mucho en codiseño y en soluciones mixtas, decimos que tengan una parte de reemplazar pero una parte también quizás es más de rediseñar el sistema o cómo trabaja esa empresa. Un ejemplo que nos gusta contar es un trabajo que hicimos con una cadena de comidas rápidas que ellos tenían su producto más importante eran las limonadas que les vendían en botella de plástico, entonces primero mapeamos todo el plástico que hacían y nos dimos cuenta que entre las limonadas y las ensaladas tenían el 80% del plástico, entonces dijimos trabajemos sobre esos dos productos y ahí descubrimos algo que era una pavada pero que esas cosas que salen de esos análisis entendimos que la mayoría o sea la mitad de la gente se quedaba a comer en el local entonces si se quedaban a comer en el local podía no ser algo reutilizable pero ni lo habían pensado ellos como que dijeron todo tiene que ser para que se lo puedan llevar y ahí ya reducimos la mitad y después empezaron a ofrecer una línea de limonadas con botella retornable de vídeo y acompañándolos con cómo contarle a ese consumidor que esa botella era más barata porque la tenés que devolver y distintas cosas logramos que tuvieran un índice de retornabilidad muy alto en el que se justificaba que la botella de vidrio es más cara que la de plástico entonces al principio ellos decían no, botella de vidrio no puedo porque es muy cara y les decíamos no, pero trabajemos con distintas cosas entonces como que encontramos entre esas cosas primero a dónde atacar el problema y después qué cosas se pueden hacer que funcionen acompañándolos de comunicación acompañándolos de una estrategia lógica y terminó funcionando el piloto como que lo implementaron y les funcionó más de lo que pensaban siempre tenemos como esa es como bastante estratégico lo que hacemos con empresas y bueno y por último sí, sí, sí no, perdón continúa con empresas tenemos como todo este camino que las vamos acompañando ahora por ejemplo este año vamos a empezar a trabajar con los aeropuertos de Argentina que son muchos aeropuertos en el país y ahí es como vamos a trabajar con todo el ecosistema es como nos decían es como una ciudad cada uno de los aeropuertos porque tiene mucha gente que pasa por ahí y muchos pasajeros que pasan también entonces ahí es como entender primero hay que entender un poco en qué situación están después ver cómo ayudarlos a veces darles talleres para que empiecen a entender el problema hay gente que no tiene ni idea que el plástico es un problema entonces vamos viendo cómo acompañar en esta transición que es larga pero siempre con la voluntad de que las empresas que quieren trabajar con nosotros quieren buscar este cambio y que no es solamente que lo hacen para decir hago las cosas bien sino realmente están transformándose y como la frutilla del postre el sello de todo esto es esta certificación que desarrollamos entonces a esas empresas que ya transitaron algún cambio por sus propios medios o con nosotros y redujeron efectivamente el plástico pueden aplicar una certificación de reducción plástica que ese es como el proyecto por el cual nos conocimos ahí va la pregunta porque se ve que vosotros vuestra misión no es tanto incentivar reciclaje sino dejar de fabricar dejar de generar tanto plástico y los que consiguen eso y demuestran durante un X tiempo que redujeron ahí tenéis esta certificación que es un token ¿verdad? que se llama UPF token y te quería preguntar eso ¿cómo es este token? ¿cómo se genera? ¿y qué es lo que representa? sí a ver después de estos trabajos con empresas entendimos que muchas de las empresas que hacían todo este trabajo que es muy costoso cambiar y dejar de usar plástico querían mostrarlo como capitalizarlo de alguna manera entonces por eso nos venían a llamar para que miramos y les digamos los números para que les enseñemos a comunicarlo entonces ahí pensando cómo acelerar esa transición dijimos ¿qué es lo que más valoran las empresas? y la respuesta era el tema reputacional el valor reputacional que les da poder comunicarlo entonces ahí fuimos directamente al tema de los sellos de calidad y certificaciones porque lo que como que las empresas querían tener como nuestro sellito ¿viste? la estrellita de Amplastify en la placa entonces de hecho nuestro logo estuvo siempre pensado como un sello y siempre pensamos que en algún momento íbamos a tener que tener que ver con eso como sellar las empresas entonces nos trajo una pregunta que es qué raro nosotros Amplastify que acabamos de eso es una empresa muy joven chica que sellemos nosotros esa calidad ¿no? como ¿quién es Amplastify para decir yo hago yo digo que sí? y ahí empezamos a pensar qué modelos de certificación nos hacen no sé nos tienen sentido hoy o nos parece que son confiables y yo siempre pensaba en el rating de no sé cuando voy a ver una película me fijo cuántas estrellitas tiene cuando quiero comprar un producto chequeo el rating de distintos productos y los más vendidos esto de la validación colectiva de la gente que te cuenta que te pone un comentario y que te pone cuántas estrellitas inspirados un poco en eso en la idea de que hubiera como una validación que fuera colectiva y que no fuera una entidad Amplastify o quien sea que diga te lo doy o no te doy el sello y que hubiera toda una validación de la comunidad fue que pensamos en este sistema de certificación que como premisa es lo que vos decías antes tiene que haber una reducción del uso de plástico es una empresa tiene que decir el año uno yo usaba envases de plástico y el año dos trabajé con envases de cartón por ejemplo entonces tiene que demostrar que de año uno a año dos todos sus productos se vendieron en cartón y se evitó plástico o sea tiene que ser pasado no es promesa futuro es lo que ya lo hice ya lo hice bien y desplastifiqué y la segunda parte era que esos datos o sea el dato del año uno y el año dos y esa reducción no la valide a Plástima sino que se lo presentáramos a una red de validación compuesta por personas que pudieran mirar todos esos datos y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo como para que la decisión y la valoración de esto sea de la comunidad y ahí un poco es como que tomamos de vuelta esto que fue nuestro primer motivo para pensar en la certificación que es le daba aún más valor al tema reputacional si una empresa quiere mostrar que está haciendo las cosas bien le da aún más valor que quien diga sí sea una comunidad entonces ahí pensamos justo empezamos a analizar opciones y bueno cuando conocimos las nuevas redes y las formas de conectar usuarios de manera descentralizada y de manera anónima también como conservando y preservando sus identidades también para evitar conflictos de interés que nadie sepa o sea que sean usuarios validados y que estén capacitados pero que la empresa no sepa quién está analizando esos datos la respuesta era blockchain como que charlando con una persona que nos ayudó mucho que es uno de nuestros advisors le conté un poco este sistema pues me parecía que podía hacer y me dijo sí podés hacer esto así y como que ahí fue que llegamos a usar esta tecnología para para un nuevo modelo de certificación y hoy o sea básicamente funciona la empresa presenta la documentación hace el trabajo de plastificación presenta la documentación y esa documentación se le presenta a una red de validación que se asigna aleatoriamente a alguno de los 15 validadores que tenemos ya capacitados y que ya pasaron por el proceso esos validadores miran el caso si necesitan piden más información y se piden más información a través hoy de Amplastify que le pide a la empresa para que no haya como contacto y cuando están de acuerdo o no emiten su veredicto y en función de ese veredicto positivo o negativo se emite o no esta certificación y esta certificación tiene este agregado de que como sucede en blockchain por cada tonelada de plástico evitado que se certifica se les emite se le emite un token a la empresa que vale por una tonelada de plástico evitado entonces no solamente se lleva el token es una tonelada evitada si es una tonelada de plástico evitado creo que hoy en día tenemos 25 no es tanto o 25 porque nada igual el año pasado superamos la cantidad que pensamos porque cuando empezamos a ver casos de empresas que querían aplicar la certificación era mucho más de lo que de lo que de lo que pensábamos 25 era nuestro número objetivo del primer año lo superamos pero después les paso el link para que vean y lo que hacemos es los casos de certificación se publican en nuestra web y ahí también está la figura también el hash como el link a la emisión de los tokens correspondientes entonces de esta manera lo que hacemos es queda registrada la votación de la organización de la DAO que dice ok se emite y queda registrado también la emisión de este certificado y la idea de este certificado ya como más a futuro es que no sirva solamente como un certificado trazable sino que sea un crédito de plásticos evitados entonces así otras empresas que quieran mostrar que están comprometidos con el tema pero que aún quizás no pudieron desplastificarse puedan comprar estos créditos de plástico de las que ya hicieron ese trabajo y como mitigar su huella plástica excelente bonos de carbono pero de plástico sí exactamente con el agregado de que es como un bono de carbono que te lo valida una comunidad un bono de plástico excelente y bueno en qué están ahora y cuáles son vuestros objetivos para el futuro sí ahora estamos en varias vías de desarrollo yo mando un newsletter que tengo 5 carriles de desarrollo que lo cuento cada dos semanas y tengo siempre muchas cosas por un lado estamos trabajando bastante en la propuesta de valor porque les conté todo lo que hacemos desde Amplastify y esto último es el tema de la certificación y son como les decían no queremos que Amplastify sea la certificación entonces la organización que va a costear todo este tema de la certificación va a ser otra entonces estamos como viendo primero la estructura de cómo vamos a organizar la interacción entre Amplastify y UPFC eso es como una parte importante de lo que estamos haciendo porque no es solo la estructura de cómo va a ser legalmente para crecer o para buscar financiamiento que es una de las cosas que estamos haciendo sino también para cómo damos nuestra propuesta de valor estamos trabajando mucho sobre eso sobre cómo comunicamos todo esto y cómo hacemos que las empresas entiendan esto y lo puedan encarar porque quizás no entienden muy bien que está disponible como es así que estamos trabajando bastante en eso porque este año aspiramos a tener muchas más empresas certificadas el año pasado tuvimos las primeras cinco a fin de año y para este año queremos tener al menos 20 empresas certificadas que todo esto es para también testear una plataforma que estamos desarrollando un prototipo para testear también toda la metodología que desarrollamos de análisis de datos de la medición de huella plástica o sea para poder testearla y el objetivo de este año creo que es como eso como mejorar y robustecer todos estos procesos para luego poder expandir por eso estamos trabajando en armar la plataforma en mejorar todo eso y también como conseguir esas empresas que se atifiquen para poder como ir entendiendo mejor cómo desarrollar esa plataforma y para poder escalarla hoy en día tenemos la mayoría de las empresas con las que trabajamos están basadas en Argentina y América Latina tenemos pocas que están en Europa y en Estados Unidos y en los próximos años la verdad que este proyecto lo pensamos global así que nuestra idea también es participar de foros y encuentros para poder para esto que hacemos en otras regiones y tenemos también una excusa que es muy buena que es que como el programa de educación que estamos haciendo que contaba ya está con un proceso de expansión vamos a estar viajando seguramente entonces eso nos permite también contar esto otro que hacemos que está alineado a nuestra misión así que un poco que estamos en eso estamos como definiendo bastante la parte de empresas como que hay cosas para mejorar y principalmente el modelo de la certificación para poder escalarla en los próximos años bueno tenéis mucho trabajo por delante igual estáis haciendo un montón un montón de trabajo ¿dónde os pueden contactar la gente por si quieren tanto certificación o simplemente saber algo de vosotros las redes sociales? nos pueden contactar tenemos dos páginas una es unplastify.com esa es una de las de las páginas donde están nuestras redes y nuestras redes son todas arroba unplastify y la otra es upfc upfc punto io esa es la página donde están los casos y toda la información de la certificación y si quieren ahí también están todos los links twitter discord no usamos tanto instagram en upfc pero ahí están como todos los links para ver y nada y también sugiero que si les interesó el tema de la certificación vean el newsletter que para mí hoy es lo más claro para entender en qué estamos que nada se pueden suscribir también ahí en la página y ver un poco nada lo que me interesa a mí de eso es que no solo contamos un poco lo que estamos haciendo sino que también contamos las redes y las vueltas y para mí eso es lo más rico para otros que están en otros proyectos porque dicen a mí también me pasó así que eso también es parte de lo que hacemos bueno rocio mi última pregunta o no sé no es una pregunta es un hagamos un mensaje final para los que nos están escuchando para conseguir esta conciencia o o que la gente empiece a pensar un poco cuál sería tu mensaje sobre el plástico y medio ambiente para la gente para que entren en conciencia nosotros siempre decimos que hay una frase que es la del ganito de arena como todos podemos usar nuestro ganito de arena bueno desde la plástica y somos muy anti el ganito de arena porque nuestra forma de ver de cómo enfocar ese problema como que creemos que sí cada uno desde su lado puede tomar mejores elecciones y ver en qué cosas puede ir cambiando en su vida cotidiana para tomar elecciones más sustentables por ejemplo con el plástico tal vez pensar qué plástico de un solo uso puede dejar de usar quizás es la botella para otros pueden ser las bolsitas y empezar con uno a la vez es siempre una recomendación que damos no tratar de cambiar todo porque no se puede dicen que lleva 21 días cambiar un hábito así que con hacer uno o 21 días ya me parece un montón esa es una forma pero lo que sí siempre tratamos de hacer lo que hacemos es es un problema muy grande y ahora que nada ustedes escucharon esta conversación y ya saben un poco más de la problemática o si saben un poco más de la problemática plástica y entienden que cada uno de nosotros consume al menos 45 kilos por año y hay 11 millones de toneladas de plástico que van a asociar todos los años está bueno tratar de pensar más allá de lo que uno puede hacer en su rutina cotidiana suma cómo podemos hacer para contagiar a otros como que creemos mucho en esto del efecto de llevarlo de la comunidad entonces si yo ya cambié por ejemplo yo ya me animé yo dejo muchas cosas pero ponenle que ya me animé a probar llevar mi botecita a todos lados o tener mis bolsas reutilizables o no sé alguna cosa más porque ahora tengo un perro y compro las bolsas compostables entonces contarle el dato a otros y contagiar a otros y decirles ¿sabías que no sé por ejemplo los hisopos se disuelven en el océano y el plástico no desaparece es mentira eso de que desaparece a los 400 años sino que se desarman partículas como contárselo a alguien y quizás ese alguien me inspirás o darle un tip me parece que siempre tratamos de decir no solamente que quede en uno sino de si vos lo pudiste cambiar lo podés hacer y así como puede ser con sus amigos este ejemplo siempre decimos que uno tiene muchas más muchas más como actividades en donde puede generar esa influencia entonces desde cada uno desde ese lugar puedes cambiar mucho más que solamente lo que hace uno por ejemplo trabajamos mucho con empresas la visión quizás del fundador fue la que hizo que dejaran de usar plástico o la visión del gerente de compras entonces desde su lugar esa persona hizo un cambio enorme entonces no subestimar contarle esta problemática a otros y tener como este efecto mariposa casi de ir como replicándolo así que eso para mí sería algo buenísimo que si escucharan esta conversación le cuenten a alguien que entendieron de esto y ver si logran que cambie también ok yo me quedo con el mensaje de contagiar y pasar la voz pasar el mensaje bueno Rocío muchísimas gracias por esta entrevista yo os deseo lo mejor para todos esos planes para el futuro que consiga estas 25 empresas para el año que viene y que sea global porque es muy importante el trabajo que estáis haciendo y muchísimas gracias una vez más muchas gracias Iván por el espacio como siempre gracias 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 por ver el video.